hola amigos bienvenidos un día más soy yuyuu y continuamos con expedición rom donde nos dejamos el último día pues estamos a punto de terminar casi casi la conquista de asia porque nos quedan tres sectores de esta zona sólo tres sectores aunque la conquista de asia menor en la misión principal nos indica que tenemos que reforzar tu dominio en asia de 8 de 9 sectores tendríamos que pacificar un sector más por lo que yo ya tengo afirmada a mi legión a atacar a nicomedia como ya sabéis aquí tenemos que conquistarlo todo por lo tanto vamos a la batalla y continuamos vamos allá para los que no habéis visto toda la serie os voy a dejar aquí arriba una etiqueta para que le podéis echar un vistazo y yo voy a empezar a ir hacia el norte hacia nicomedia y atacarla mientras tanto y ahí descubriendo tesoros con nuestra legión de pretorianos pues no es bueno con nuestro grupo de pretorianos mientras que llega la legión a su lugar nosotros ya vamos a ir subiendo también bueno no sé si a qué nos vamos a quedar ahí veamos batalla de nicomedia pues tenemos aquí nosotros dos mil novecientos cinco mil sesenta y dos de fuerza con cuatro mil soldados no tengo mucho la verdad no lo he dejado recuperarse y ellos tienen dos mil o seiscientos soldados deberíamos haberlo dejado recuperarse pero no hay que darle cuartelillo al enemigo así que vamos a atacar con vivió horacio rufo a ver qué podemos hacer aquí creo que sería el mejor vivir bueno vamos a enseñar a a fucio cita también necesita aprender es seguir un marco más grande de supervivencia de personaje aunque creo que el que más superviviente tendría sería minasio full full vio vital vital o minasio fulvio vital que se ponía unos nombres en roma tío de verdad comenzamos como comenzamos como comenzamos vamos a ponernos el franco vamos a proteger a los no nos vamos a quitar aquí llegó del comandante y defensa del jugador al 10 eso no está mal podríamos empezando si eso es lo mejor bueno ojito que aquí podemos minar la moral al enemigo donde vamos a poner a utilizar el truco de lúculo voy a dejar el truco de lúculo ahora un poquito más adelante porque esto es muy bueno esto lo destrozaría pero creo que vamos a tirar solo de la de la catapulta la moral en menos 60 puede hacer que nuestro enemigo no actúe muy bien se están rompiendo las líneas enemigas genial vamos allá por la enemiga menos 10 riego para sentir un 10% no lo veo muy arriesgado y vamos a morar más caminar más aún la moral vale o bueno destrozar más enemigos espérate y destruirlo por completo podría ser bueno podríamos destruir el enemigo unidades vale como se nos van a escapar mucha gente vamos a intentar eliminar al máximo posible para que esta gente no sea capaz de bueno aunque se vaya para otro ejército no nos sea peligroso más adelante mientras menos se bañan mejor han salido todos ilesos ahí están aprendiendo como aprendido el fuyo vital el fuyo vital que lo hemos peado ahí a tape tendríamos que mejorar a los demás aunque creo que me falta un tipo de ataque por aquí tengo que mirarlo si el de las dos espadas que siempre lo fallo necesito un personaje de ese tipo si que ahora vamos a mirarlo ahora vamos a mirar eso y os digo lo que estoy comentando a ver esto nos va a costar 10 d de experiencia tengo pocas estos 200 de dinero tengo menos no tengo tengo 36 y esto medicinas pues nada esto caerá por las medicinas jardín de los olivos aquí vamos a dar a huerta esto del jardín de los vivos ya me ha salido varias veces que te pierde en un olivar o no dependiendo de la suerte que tenga y voy a darme la huerta y voy a perder comida pero no me la voy a jugar una de las cosas que pasa veis este es el ejército que se va de aquí huyendo y se va a unir a este pelotón a esta tropa que pronto será mucho más fuerte así que tenemos que tener cuidado con eso la vitriz que ataca allí vale sector conquistado volvemos a tener un sector conquistado este sector tiene poca cosa a ver nicomedia prácticamente no tiene nada los pocos esclavos estos de aquí que los vamos a mandar a la legión a por ellos listo como esos service como le llaman aquí los esclavos service que suena más fino y menos dañino en estado de gracia veamos vamos a ver qué podemos hacer no hay dinero voy a ver si este le queda algo de dinero que podamos que no tiene denarios no tiene denarios no tiene cuatro esclavillos lo vamos a cambiar por comida después tendremos que comprar o sea vender esclavos para conseguir comida pero de momento no es el momento así que vamos a continuar con nuestra hazaña aquí vamos a ver aquí tenemos que mirar esto lo que yo quería mirar como destino casi nunca lo uso para atacar a mí me vendría bien alguien que tuviera habilidad en el campo de batalla a ver tenemos caballos caballos y picas es quiero uno de este tipo pero porque son agresivos son agresivos y vienen algunas veces bien realmente nuestra legión esta vez la tenemos completa la cubierta los comandantes tiene todos los atributos cubiertos veis con esto de aquí bueno ellos tienen estos cuatro aquí y tenemos uno de cada tipo tenemos un prisa tengo un sagitario un triario un belite tenemos las cuatro habilidades y tenemos especializados en todo así que esta legión ahora mismo es genial así decirlo sería genial pero me gustaría tener a alguien agresivo que no tengo pero bueno de momento lo vamos a ver vamos a aplicar lo que podamos por aquí y vámonos una cosita se me había olvidado explicar o anteriormente y me lo recomendó me lo recordó un amiguete por pitch ayer así que lo voy a aplicar por aquí es que tenemos a un personaje con esta habilidad que es sociable y yo no lo estaba utilizando y que lo que hace es que si el pretoriano está aquí en los baños va a mejorar cuatro puntos la moral de la legión cada 32 horas por lo tanto recomiendo asignarlo ahí no sólo vale para la gente que está disgustada y no también que vamos a mejorar la moral de nuestro ejército vale y que es conveniente ponerlo y tenerlo ahí puesto después yo voy a tener también como he tenido siempre por aquí alguien reclutando para que los reclutas sean de mayor nivel y pondremos también a alguien que se encargue del tema de poner las armas de armería no porque no estoy fabricando nada de momento ni es mi idea fabricar nada por el momento y que veamos para atacar a las legiones sería un poco de locos podría ser un poco de locos porque tendríamos que reponer fuerzas y dinero pero claro no tenemos ni fuerza ni dinero así que no sé si directamente irnos a por la conquista de una zona más podemos ir a conquistar otro territorio más tener en cuenta que se han ido los soldados de aquí allí por lo que ellos tienen más y nosotros si dejamos que se recuperen tendríamos más por lo que podemos ir buscando recursos por el mapa mientras que se recuperan claro que también le daríamos tiempo a recuperarse mirar esto tiene tres mil trescientos tres mil doscientos treinta y nueve soldados o sea de fuerza de fuerza en mil doscientos se tiene dos mil novecientos nuestra región tiene la moral alta ahora mismo podríamos aprovecharnos de ello vamos a ir a por ellos vamos a mandar a la legión allí nosotros nos vamos a ir moviendo también hacia aquella zona mensaje de la lección de la región ojito una mujer a caballos alcanza a ti y a tu guardia pretoriana en la carretera lleva atuendo civil pero su latín es romano y sin acento entrega una carta escrita con un cifrado habitual y se retira es repetuosamente la carta es de uno de los centuriones de la víctima que ha pasado llegado décimo pinario catullus pese al bloqueo romano de todas las líneas del suministro que entra y sale de la región que rodea calcedonia vitinia resiste con pujanza en su nombre hemos integrado a las tropas rebeldes interrogado a las tropas rebeldes capturada en los territorios que liberaste con la esperanza de averiguar cómo evita vitinia la conquista creo que al fin tenemos la respuesta hemos tenido que recurrir a nuestra dotes de prestación pero uno de los cautivos tiene una historia fascinante que contar que únete conmigo en el campamento cuando estime cuando estimes para oír lo que tiene que decir que se sienta su historia podríamos tener la llave que nos abra vitinia va pues vamos allá la misión es en la vitrix como la vitrix está atacando ahora mismo no podemos hacer nada por lo tanto vamos a atacar aquí probabilidad de supervivencia 100% y de éxito 100% vamos a atacar como destino que nunca ha atacado tened en cuenta que cada vez está más cerquita la la línea roja de aquí a los nuestros a los nuestros mucho cuidado vamos a mejorar la agresión aunque perdamos soldados vamos a empezar a agresivos vamos a hacer el truco del úculo sólo se puede usar una vez esta carta pero mirar lo que hace de 600 800 enemigos y le baja la moral en 80 se va a poner en 180 de negativa la moral la gente se le va a retirar por completo creo yo eso espero de momento están poniendo trabajosos muy trabajosos y es que tienen 3.000 soldados todavía a perder el saqueo pero reventemos dios nos están masacrando hemos ganado pero se van a ir 2.800 soldados te va a poner la otra legión hasta arriba a ti pero yo voy a subir la moral no nos ha salido muy bien ir con el calabio no me ha gustado la batalla de calabio muy mala defensa la de calabio muy muy mala defensa vamos a coger tesoro aquel un linotoras vale y vamos a ver qué pasa vamos a hablar con los dos personajes nos están esperando tenemos que interrogar al espía vale tenemos que interrogar al hombre que hemos capturado y tenemos que hablar con nuestro primus para poder pacificar el lugar ya nos quedaría solo una zona por conquistar de hacía menor así que esto se viene fuerte no vamos a parar la acción en ningún momento tengo cartas aquí la voy a coger antes de nada esta batalla se ha complicado un saqueo no ordenada pensé al jugador complicaciones a la mejor a la defensa que bajemos la moral este me gusta la de blanco derecho fuerte es una carta que me gusta porque colocamos los legionarios en una en varias líneas estrechas en el flanco derecho concentrado allí la fuerza para quebrar el flanco izquierdo del enemigo y nos da agresión vale lo demás son para derrotas y o no del no ser derrotado rodeo de la caballería me parece bien vamos a la carta de desplegar torres de asedio si veis que queréis ver mejor las cartas y yo no lo explico bien dejármelo por los comentarios de todas formas pero podéis pausar el vídeo y leerlas todas por completo vale de todas maneras si tenéis alguna duda de alguna cosa del juego alguna pregunta o alguna una cosa que podáis ayudarme también se agradece vale yo cojo un par de catapultas siempre viene bien pero es que está la de la defensa me gusta mucho voy a tener un par de cartas de torres de asedio teníamos a ellos con ciento y pico de moral baja y nos han reventado de increíble pero tengo nada que a primus tengo mala noticia parece que la plaga oscura se está extendiendo lentamente entre nuestro hombre lo visto la región que acabamos conquistada alberga una aldea maldita llena de gente enferma y está en qué otra forma se explica la aldea llena de gente enferma sea la enfermedad pasa de un hombre a otro es lo más probable como evidencia nuestro legionario enfermos pero de dónde viene esa enfermedad es la ira de los dioses es un peligro importante tenemos que sacrificar a la población puede que no lo que estén sanos se resistan pero estoy de acuerdo es lo que hay que hacer no estoy muy de acuerdo con eso o sea masacrar a la gente por una enfermedad se está apareciendo ya es un poco fuerte mientras tanto vamos a interrogar por aquí te lo hemos ablandado un poco legado y si el informante te reconozco por ese romano que buscaba a casi sus efectivamente posible que sepas eso espía espía de que soy pescador me llamo es simio y no sigo más bando que el mío no vas exactamente de incógnito romano aunque lo normal es que no vaya metiendo las narices los asuntos los demás tengo ojos me alegro de conocerte qué quieres saber me han dicho que sabes cómo consiguen llegar a los suministros al punto y hay pescadores que evitan el bloqueo dame su nombre pero no creo que sea su nombre real solo es un solo pescador no gano nada mintiéndome tampoco nada que perder bueno Erastro es el cerebro de la operación pero tiene una banda de ayuda de la ayuda con un grupo formidable eso es imposible cómo puede evitar el bloqueo para él no hay bloqueo a quien los viene precisamente una galera romana ajá lo que implicaría claro de tu propia gente está ayudando al rey mitrátil y no es donde vive Erastro y acaba con tu suplicio se acaba tu suplicio usa un embarcadero pequeño de mi aldea en la troade se llega a él directamente desde el mercado vale vale retendremos aquí un tiempo por si acaso y no queda otra no te creería que te iba a librar así te iba a soltar así como así chaval a ver primeramente voy a pacificar el territorio vale voy a ver lo que hay en el inventario vale no hay que poner nada malo este objeto tiene resistencia perforante y movimiento más 3 pero bueno eso estaría bien por ejemplo para un asesino puede venir bien pero como tengo ahora mismo buenas cosas ahora voy a aplicar lo que yo quiero ver son las misiones perdonadme las misiones que voy a pacificar esto antes para erradicar la peste hay que decir que no había erradicado la peste todavía y mira que en la otra partida voy bastante avanzado pero no había intentado erradicar la peste no me había salido la misión de erradicar la peste es un poco cruel sacrificar a toda la región por ello espero que nuestros gobernantes no hagan lo mismo con nosotros y el COVID vale la aldea de la montaña aquí podemos llevarnos simplemente a guerreros secundarios por lo tanto veamos que tenemos tenemos un velite tenemos sagitarios tenemos un triario un príncipe por lo tanto me voy a llevar como solo puedo llevarme velites y sagitarios y sagitarios por lo que veo me voy a llevar acá eso como príncipe porque me hace falta un príncipe aquí no tengo ninguno y no voy a tener eso de resguardado solamente por velites que no tienen escudo apenas espero que no sea una batalla muy fuerte muy grave normalmente cuando no son personajes principales no es muy fuerte no es muy grave elimina a todos los enemigos esto me parece cruel pero bueno pero bueno a ver cómo hacemos esto tengo allí aceite que de llegar allí con una flecha con mi arquero podría liarlo mucho pero acá aquí no están mis personajes principales así que no va a hacer nada fácil lo único enemigo que veo son aquellos de ahí abajo y esto de aquí así que bueno vamos allá comencemos que la gente tiene la peste pero es veneno no es peste creo que están envenenando a la gente bueno pues vamos allá a ver mi arquerito si te pones aquí tú eres capaz de dispararle allí al cubo te daría al cubo o no sí eso es está ahí está ardiendo también hemos quemado a un ciudadano pero bueno eso es por desgracia son daños colaterales hombre hay que acabar con él no sé por qué tiene una por qué hace tan poco daño en mi caso tío tengo que poner un arma mejor acá eso pero mucho mejor que la que tiene allí hay un arquero allí tengo un arquero hay que tener mucho cuidado vale si quiero acercarme si quiero acercarme a aquellos de allí abajo lo mejor es ir para abajo por aquí a por esta gente pero no voy a estar a cubierto en fin nos la jugaremos aunque tengamos un arquero allí que nos pueda dar la lata con este puedo dar una puñaladita por lo menos y darle un aviso de lo que le viene vale tenemos aparte legionario nuestro ayudando por lo que esto no debería resultar muy difícil en principio pasa que algo algo viene aquí que no nos lo esperamos digo yo aquí que esto está demasiado fácil estoy viendo demasiado fácil yo este ataque te viene algo curioso nos viene encima algo encima están envenenados que es que se están muriendo ese arquerito baja que te queremos pillar por banda esperemos a ver esta gente las buenas son las dos de las bastones esas gente se van a quemar y no van a salir vivos esta la que da poca vida y en la próxima se quema ¿dónde vais? los pobres se van a morir de veneno antes de que yo acabe con ellos pero bueno está huyendo pero si estáis muriendo envenenados al suelo tú al suelo a ti te voy a pegar de aquí pégale la puñaladita también bestia ahí remátala así me gusta arquerito ven aquí cárgate de ese muy bien así me gusta ahora por aquí abajo buen golpe sí señor no voy a llegar al arquero pero bueno este sí me lo voy a poder cargar de lujo ahora qué a ver cómo sale ya quedan pocos pero si quiere dispararse tiene que llevar un golpe de gracia en el que era enemigo pero qué haces qué haces arquero habéis visto eso que ha hecho tío se ha roto un barril sobre sí mismo pero es es gilipollas o se lo está haciendo el que eres imbécil o se lo hace madre mía qué penita de hombre qué penita de criaturo seguir muriendo vale pues acabemos ya con esto qué nos queda a este hay que ponerle mejor arma a este príncipe hay que mejorarlo tío veamos nos quedan por aquí abajo este este arquero está muerto ya vale ahí no nos queda nadie nos quedan los de arriba allá ¿no? pues ¿dónde está mi arquerillo? arqueros ven para acá que te le caña a ese muy bien tiene ese amiguetes bueno pues no me queda en movimiento nada más que con este amigo de aquí abajo pero ahí abajo no hay enemigo así que hay que subir a por lo que queda pasemos turno pasemos turno es que este es tonto tío se ha pegado fuego a ti mismo aquí idiota que puñetero inútil tío este se huye acobardado el arquero ha disparado a su compañero termina con ese y tú termina con este listo zona pacificada bueno a ver pacificada la forma pacífica un poco exquisita tiene los romanos pero este le vamos a poner interrumpir genial por aquí genial vamos a recoger el material que podamos porque no recoges tú tío a veniros de arriba a recogerlo de aquí abajo tío hombre cogerlo todo no me voy a entretener ahora en revisar lo que hay tenemos cosas que hacer tenemos cosas que hacer todo para nosotros más cositas que nos vamos a llevar hombre esto saquearon un pueblo porque tenían la peste el tema supersticioso que si son están malditos yo no creo que estuvieran muy malditos sino los pobres que estaban infectados todos aquí ha quedado alguien vivo al menos no hemos sido totalmente criminales alguien hemos dejado con vida el pueblo diseño de triario me lo llevo hostia el casco de pileo y está impoluto y está en morado pero no parece que mejor es a nadie bueno es mejor también es mejor tiene también habilidades aparte de los cuatro de la armadura vamos para allá recogemos todo esto y ahora sí solo nos queda registrar estos dos cuerpecitos que hay aquí y nos podemos ir mira lo que me dejaba allá arriba me cago no puede ser voy a tener que ir arriba por un cofre que me dejo claro hombre por arriba es más rápido el rastillo lo voy a romper lógicamente no quiero un rastillo para nada ir uno a por eso hombre solo uno solo uno los demás podéis quedar ya mire por arriba por los caballos de arriba había que dar el cofre está aquí no pensó dejarlo hasta que no suban todo este no va a por el cofre pues seguro que va a por el cofre el último que llegue que te he dicho ese parece en monger los personajes bueno pues está todo saqueado y ya podemos continuar con nuestra conquista tenemos 9 de 11 9 de 11 nos van a quedar dos territorios por conquistar básicamente o sea que esto está muy cerquita de una victoria casi completa una victoria casi casi completa de Asia menor vayamos a ver qué pasa con ese bueno con ese traidor que está traficando mediante barco y le está llevando material al amigo Mitridate a ver qué tal dónde está eso el contrabandista tenemos que ir aquí porque tenemos que decirle a Lucio lo que te ha contado el informante genial mientras tanto la legión que haga su trabajo y recoja la granja por ejemplo vamos a hablar con el amigo Luclo Luclo ¿dónde te vas? ¿dónde se me va a instalar el Luclo? Anisea este Luclo que le gusta moverse de un lado para otro el templo de Asclepio los dioses del mundo son innumerables con los templos y santuarios dedicados a su adoración un dios cuyo templo te alegra siempre de ver el horizonte de Asclepio dios de la curación precisamente uno de tus templos es el que encuentra ahora al abrigo de los árboles a orillas de un tranquilo lago la suma sacerdotisa te da la bienvenida y te invita a entrar en el templo vale se pretende la prueba ligeramente se mete a un grupo a examen rutinario y determina que os hay de buena salud te da una bienvenida rejuvenecedora de agua fresca rezan brevemente a su patrón por vuestra protección y luego os invita a seguir vuestro camino con muchas gracias sacerdotisas de Asclepio a ver vamos a vamos a recoger esa comida vamos a recoger las medicinas también pues ya lo tenemos todo ¿no? de esa zona creo que sí no nos queda algo de dinero enemigos en movimiento un recado cerrado por un camino estrecho de la montaña te lleva a la sorpresa encontrarte un joven que de pie junto a una carreta pequeña se está esperándote pero saluda cuando te ve y te conoce en el acolito del sacerdote avaris el que recibe visiones de los dios el acolito afirma que sabía que llegarías vale el acolito era el que sabía el que veía que nos van a atacar ¿no? por talidad de nitridad esta vez el objetivo es seno así asa el presagio del sacerdote vuelve a tener unos pocos días para prepararte un margen suficiente para garantizar que no haya buenas defensas como cuando el ejército llegue allí vamos a enviar a los pretorianos al disgustado por estar disgustado por el filipollas y rápidamente una carta y maniobel peturio segundo subo al caballo y parte sin perder un instante se nos cuenta ya con la defensa de la legión así que vale es que nos van a atacar allí no vale antes de nada voy a conseguir el dinerito con la legión que va a venir de lujo no tengo mira como estoy de dinero a ver si hay algo bueno entrar al campamento claro que sí vamos a hablar con lúculo y contarle lo que ha pasado amigo lúculo te tengo a contar cosas que me han ocurrido estamos aquí en la prima itálica la legión prima itálica que has descubierto que Skybola está colaborando con un contrabandista de la Troade se dedica a transportar material en un barco romano hasta una cueva que tiene mitidades bajo su control eso me gusta me gusta mucho encuentra ese contrabandista y pon fin a sus actividades inúcuas actividades podríamos darnos la ventaja de que necesitamos para acabar con este accedio y sacar a la cota asegúrate de encontrar el barco romano del que habla si podemos hacerlo con pruebas sustanciales acabaremos con Vitell y esa ébola de una vez por todas no te deciden el cónsul no sé buena suerte pues vamos allá busca al pescador al pescador al pescador buscamos al pescador a ver que nos cuenta ese desgraciado al que está ahí traficando ese desgraciado está traficando con propiedades de Roma para vendérselo a otros veamos está por aquí en la aldea de Troade pues para allá vamos nosotros nos van a atacar por aquí en breve todavía le queda así que nos va a dar tiempo ahí a visitar a Troade aquí vamos a llevar a los principales porque nos lo permite vaya y yo en persona así que vamos allá a ver a ver que nos depara el destino en la Troade aquí vamos a tener que buscar a un pescador traidor que está colaborando y mandándole materiales por allí vale materiales al ejército de Mitridate pues si está lejos le eche amigo venid aquí que curioso veamos como podemos resolver no han descubierto soltar eso al ataque por vino yo no a Júpiter me lleve como sabe mi nombre trabajas para Vitellio es que ébola te viene el campamento te pongo el punto en cici lo sabías que seas tú allí las preguntas las hago yo pues a mí me parece no me apetece responder lárgate de aquí o te echaremos a los peces cuánto te pagas cada ébola seguro que yo te puedo ofrecer más que propuesta tan inesperada volveré contra mi volverme contra mi patrono tendría que ser al menos por 10.000 denarios 10.000 que uno está en tu sano juicio darte una paliza es más barato que de gente hay aquí aunque a mí casi me valdría con derrotar al colbino bueno pues esto va a comenzar así ah que el amiguito se hace invisible que viene para arriba el tío la cámara no debería seguir al invisible porque te da una pista muy grande el sonido sí está bien pero la cámara deberían quitarlo veamos mi arquería podría hacer algo de daño por aquí abajo por aquí atrás nadie se va a mover por lo menos dos de ellos no se van a mover los dos primero que se muevan este va a atacar me haría falta me haría falta que atacaras a este de aquí para que le quitaras el escudo eso es y ahora otro pudiera dañarlo vamos a tirar solo al arquero y nuestro mejor asesino es el que se va a encargar cuál me gusta más no llega el objetivo ah porque hay gente en medio no pasa nada me retiro un poquito tú ven para acá no puedo subir porque está ese por medio en serio ah no lo quería pero bueno cárgate a ese hombre es que tenía que subir si o si amigo el arquerito estás aquí escondido ¿no? pues arde vale esto casi lo tiene controlado mi amiga pero por si acaso vamos a darle una buena cometida y tú te va a encargar de toda la zona de abajo aunque quizás si me acabara con el corvino este todo sería más fácil tiene que ser línea recta uno menos me voy aquí arriba me ha gustado la posición de aquí amigo corvino tú no te vas a mover de ahí ¿vale? y si te mueves te vas a pinchar podría pegarte con esto y casi matarte pero no es mi idea porque quiero defender al personaje de ahí abajo así que ahora sí vámonos yo me he dado un ataque que no he hecho pero bueno da igual ha controlado todo vea que ya va controlando los que se movían de ahí se ha cargado dos ni más ni menos mi arquera la arquera con el controlar si tuviera para más gente no vea sería brutal ya pero solo puede con dos vaya hombre le va a curar y yo he gastado para hacer una lanza no me joda ¿estás quemando corvino? ¿estás pinchado? golpe de gracia vas mal ¿sabes qué pasa? estás muerto basta para ya me he quedado claro maldición eres implacable es lo que quieres preparar para recibir una galera si tu tripulación colabora conmigo está claro que no son de las nuestras ¿a quién pertenece? la casa no debe ser evidente su dueño es Vitellio es Cabeola comparte el botín con los piratas del Egeo a cambio de protección como hacéis llegado a suministro a fuerza de Mitridate hay una cueva oculta en la costa cerca a Calcedonia en la que Mitridate almacena tu soldado la vigila estrechamente llámame a la galera y muéstrame el pasadizo si te llevo a la galera los soldados vaciarán la cueva si te llevo a la cueva el barco se arpará de marchar no haremos ruido nadie se enterará no se trata el ruido que hagamos acabo de hacer un viaje para trasladar los suministros del barco a la cueva los soldados ya estarán trasladando la mercancía el barco se dispone a salpar no queda tiempo muéstrame la cueva no podemos dejar los suministros llegan a punto morirán muchos legionarios llámame a la galera tengo que conseguir pruebas vamos a por las pruebas seguro que es lo que deseas después no habrá tiempo para impedir que esos suministros lleguen morirán muchos buenos romanos ya tenemos un asiento la guerra se ganará o se perderá pongo sin suministro lo importante es lo que creo esa es mi bestia no realizamos con pruebas escabola tu hermana te quedará quedarse la villa aquí cada uno dice una cosa quiero que romperes tu villa y tu nombre te aseguro pero piensa las consecuencias para la guerra lo siento que a eso lo siento mucho tengo que conseguir las pruebas como desees escondeo en mi barco primero saquemos un poquito no hemos matado mucho pero un poquillo que hemos matado algo tendrá equipo de princess level 1 bueno aquí será la arquera se ha cargado estos dos algo de dinero algo de dinero y un librito que ahora le leere vamos para la galera y a ver que ocurre quiero salvar a mi hermana sé que los soldados se van a poner más fuertes con suministro pero me da igual vamos a muerte los legionarios son fuertes confío en ellos y sé que que lo comprenderán tienen familia también un arquerito allí me preocupa que el arquero de allí esto es agua y ahí tengo para lanzar tira la pila que has cogido y ahora sí atácale con una buena cometida malo es que le quedaba uno de escudo tío que con que le quede uno de escudo no te merece la pena desgárrale el escudo anda eso es no puedo hacérselo desde aquí espera que el enemigo se mueva a un hexágono cercano y después atácalo vamos a ponerle eso y a dejar que este se acerque mientras tanto este va a ir por aquí lo voy a meter en follones pero es que me va a pegar este por el camino bueno que a eso tírale tú tú eres fuerte tío tú puedes resistir lo que te eche aquel tiene el escudo no me interesa me interesa venirme aquí voy a coger esto ah no te veo no tranquilo que te veré tira la lanza a ver si le podemos quitar la armadura eso es y ahora el interrumpir aunque tenga escudo si le va a valer vale no me interesa que aquel ataque aquel porque me interesa que aquel ataque al al caso porque yo lo que me interesa es llegarle a estos dos vale vale genial no debería haberlo hecho antes pero bueno ah no puedo tirarlo ya os toca amiguitos cegado mierda se ha pinchado pero ha tirado ahí una bandera ese es tan controlado genial pero este con el escudo y la armadura que tiene me ha protegido un poco el arquero se ha llevado un golpe no importa cálida es fuerte lo aguantará mierda no no menudo puto mis clip loco muérete ya así me gusta ya nos queda el idiota aquel que puede levantar a esta gente me va a atacar pero bueno vale aquí tengo un problema con mi arquerita si me muevo este desgraciado me va a atacar jugo al suelo así que cogeremos el puñal le pegaremos una puñaladita con mi chica con cálida no cojas fuego griego no se que era pero no fuera griego sería sería aceite tenía que ser aceite eso seguramente que te mueras desgraciado ponete ya buena esa a ver que pasa tú tienes que quitarme de en medio este desgraciado si no la liamos que no quiero que me dañen más esta chica a ver como puedo arreglar para que Julia no sufra atacando desde cerca vaya es la única que tiene ahí está esa es nos queda el arquero ese nada más tú ponte a cubierto del arquero y tú a ver si llega hasta aquí no va a llegar pero bueno vente cerca nos queda uno solo bueno y este que está tirado en el suelo que se levantará ahora ahí está está levantando pero está cobardado está levantando pero está cobardado y ya no se va a cobardar sino que va a morir vaya ha aguantado un ataque más muerto vamos a ver vale estamos bien a ver que te pasa a ti víboras entre nosotros no puedo creerlo porque claro que la hay igual lo que creas o no estos legionarios nos han atacado todo esto es obra de escaébola y lúdico y lúdico nos aseguraremos de que lo ven juicio y el juicio falla yo lo haré le daré lo que se merece registremos el barco necesitemos prueba de la conformación con escaébola hay un arcón de aspecto prometedor en la prueba esas cajas y sacos llevan el sello de escaébola pues sí que parece que ha estado suministrando comida y recursos al enemigo está la clase de tradición más grande y las pruebas son irrefutables más allá de mi familia de mí se trata de la integridad del senado de roma bien los hermanos vitalios están en el ajo maldito sea tres veces el nombre pero saberlo les da a costar caro a nuestras elecciones pues sí los dadas mitrales ya habrán ido hace tiempo volvamos a tierra firma para unirnos al acedio carcedonia no nos vayamos tan deprisa todavía hay mucho por hacer pero que sí hay que saquear todo esto hombre tengo yo aquí cositas buenas a ver que hay más por aquí que más tenemos por aquí eso por aquí tenemos también por aquí algunos recursos más otra cosita por aquí este casco de centurión me viene muy bien por aquí hay algunas cajas también las hijas de fuego griego genial va a venir genial para algunos combates tomar más recursos tomar recursos y por aquí más cositas vale bueno pues lo tenemos todo ya podríamos regresar vale ya podríamos irnos en principio en el inventario sobre todo el tema del fuego griego es lo que más me ha llamado la atención tenemos aquí una espada que parece bastante buena se la vamos a poner amigos a eso y este casco no me parece nada malo lo miraremos luego vale tenemos también por aquí un libro que no me he aprendido de los toro y unas habilidades que poner aquí tenemos a pinario catulus es el mío vamos a aprender esto a precept te vamos a meter más vida a sinero todo lo que sea curación vale de momento y a bestia todo lo que sea de asesino frente de daño para líder enemigo vale me vale julia todo lo que sea de arquero bueno patada potente aplica derribado eso estaría muy bien el daño causado y esto capaz de actuar no es posible bloquear vamos a poner el doble aunque quiero ponerle precisión ya le pondremos algún tipo de objeto que le mejore la precisión también pero bueno pues ya está hemos descubierto al amigo nos queda todavía por afianzar hacia menor pero ya podríamos atacar prácticamente calcedonia en un futuro dentro de poco podremos hacerlo y podremos quitarnos de en medio lo que haya nos van a atacar por aquí nos vamos a tener un ataque en breve a eno y nos quedaría todavía por conquistar esta zona que mirar esto 4.767 de enemigos vale de ejército en heraclea eso nos va a costar caro nos va a costar carillo gente sobre todo por eso porque no hemos dejado ayudar a hemos ido por las pruebas y hemos dejado que se vayan todos los recursos así que el ejército cada vez está más fuerte sea como sea lo conseguiremos os lo prometo o eso espero pero eso va a ser en próximos episodios chavales nos vemos en el próximo capítulo dejarse un like por ahí para ayudar al canal y suscribiros si no estáis suscritos para poder ir creciendo y traeros más y mejor contenido nos vemos aquí en el manicomio cuando queráis hasta la próxima